Mientras vamos a seguir ahondando en aquello porque nuestro hashtag está llegando mucha pregunta respecto a esto que estamos conversando con nuestros especialistas. Hay en paralelo una polémica también que se instaló a propósito de la forma en la cual el ministro de salud respondió a un reportaje escrito por los periodistas Pascal Benefoad y Ernesto Londoño en el prestigioso diario norteamericano The New York Times el 30 de marzo que señaló que en Chile al flexibilizar las restricciones de viaje y la actividad económica se creó la falsa sensación de seguridad y esto sería parte del por qué está pasando lo que está pasando. El artículo fue de inmediato cuestionado por el ministro de salud quien llegó a decir que esa noticia no es verdad. Le siguieron otras publicaciones como una columna en el Washington Post que no es precisamente un aliado del New York Times donde se destacó que el exitismo del gobierno chileno eclipsa una campaña de vacunación que pudo ser ejemplar. Está con nosotros en este instante Pascal Benefoad, periodista del New York Times. Pascal, gusto saludarte. Hola, buenas noches, Eduardo. Esta entrevista, Pascal, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo fue hecho este reportaje en el que ustedes constataron que, entre otras cosas, no hubo control y trazabilidad efectiva de las personas que llegaron al país diseminando el virus al tener abiertas las fronteras desde noviembre del año pasado? Con reporteo básico, digamos, constatando la misma realidad que muchos medios nacionales e internacionales ya estaban constatando, que era esta temprana o prematura como apertura para favorecer en realidad la actividad económica y los permisos de vacaciones que dieron una sensación de relajo o de que la pandemia, tal vez lo más crítico, ya había terminado porque eran las señales un poco mixtas que estaba dando el gobierno en ese momento que permitieron que la gente empezara a movilizarse y a salir de vacaciones, digamos. Pero a tu pregunta de cómo fue hecho, fue entrevistando a expertos en salud, expertos en COVID, entrevistamos al subsecretario y vimos las cifras, o sea, era lo más básico que hay. Entonces, cuando el ministro dice que es una noticia falsa, como que resuena un poco, ¿no?, de personas en el pasado reciente que hablan de noticias falsas, con datos duros, digamos. O sea, los datos de la pandemia misma, los datos de la saturación de las UCI, de los hospitales, de los casos diarios que superaron ahora más de lo que tuvimos todo el año pasado. Además, por lo que te escucho, Pascal, incluso fuentes dentro del propio ministerio. ¿Cómo reaccionaron ustedes cuando es el ministro que señala que esta información era falsa o la molestia que él tenía respecto a lo que ahí se señalaba? Fue sorpresivo porque una cosa es que cualquiera, ¿no?, gobierno, o sea, cualquiera, no le guste o no esté de acuerdo con un artículo y otra cosa es que lo acusen de ser falso. Ahí no hay ninguna información ni dato falso en absoluto. Bueno, tampoco estábamos descubriendo la pólvora, era como la misma realidad que todos conocemos. Solamente que hicimos una suerte como de resumen de lo que había pasado en los últimos seis meses acoplado al tema de la exitosa vacunación. Entonces, yo creo que la reacción, o sea, fue una sobre reacción, tal vez, porque estaba un poco ofuscado el ministro, me imagino. Y lo que sí nos llamó bastante la atención era esta idea de que dos diarios, que en realidad son competencia directa, se hayan coludido o se hayan puesto de acuerdo para en un mismo día publicar algo similar, que no lo fue además, porque uno un artículo de prensa y otro era una columna opinión en el Washington Post, que es obviamente opinión. Y no tenemos idea de lo que están haciendo los otros diarios en términos de su cobertura. ¿Por qué crees, Pascal, estamos conversando con Pascal Benefoy, revista del New York Times, ¿por qué crees tú que la reacción del ministro fue así de explosiva, de iracunda, y acusando incluso esta confabulación de parte de dos medios, que como tú lo acabas de repetir, son competencia, en contra de su administración? Yo no sé, yo no podría calificar las motivaciones del ministro, siendo que además no dijimos nada distinto a lo que otros medios estaban reporteando, de hecho, antes, durante y después. Pero yo creo que deben estar muy cansados en el gobierno, se han hecho como grandes esfuerzos, y tal vez todas estas cifras negativas en cuanto al contagio, y bueno, y otros factores que ni siquiera abordamos muy en profundidad, como trazabilidad, la misma permisidad en los permisos de desplazamiento, la poca fiscalización muchas veces, o control en eso, opaca esta exitosa campaña de vacunación, que yo creo que todo gobierno quisiera resaltar, porque en realidad ha sido como un éxito internacional. Entonces, yo solamente lo puedo atribuir a, tal vez a Cansancio, que esté ofuscado porque no se le reconoce lo bueno que ha hecho, porque además ha sido un proceso difícil en Chile y en todas partes del mundo, o sea, todo el mundo, todos los gobiernos están aprendiendo sobre la marcha, entonces, y hay un gran potencial de cometer errores. Ahora, la diferencia es que Chile, como venía atrás de Europa y Estados Unidos, podría visualizar lo que sucedió en otros países antes, y aún así se abrió rápidamente la sociedad, la economía, digamos, y los permisos de vacaciones que tal vez fueron bastante incidentes en la cifra que tenemos hoy. El New York Times hizo luego una declaración donde respaldaba, justamente decía, respaldamos nuestra cobertura sobre el despliegue de la vacunación en Chile y el estado de la pandemia en el país. The New York Times trabaja para reportar la verdad e interrogar al poder y lo seguiremos haciendo. Es la versión que he entregado en ellos a propósito de esta nota, porque luego de la publicación de ustedes se sumaron otros medios extranjeros. El Telegraph, en el que sostienen que los expertos en salud pública ven ahora la experiencia de Chile como un ejemplo de lo que no se debe hacer para otros países que están aumentando las vacunas y esperan reabrir rápidamente su economía, incluyendo el Reino Unido. Efectivamente, como tú muy bien lo decías, Pascal, cuando se empezó a conocer las cifras de vacunación, acá los gráficos fueron conocidos en numerosos lugares, que estábamos entre los países que más vacunas poníamos, inoculaban en el mundo, y sin embargo después el resultado fue brutal. Son hechos, como tú lo dices, son hechos factuales, no son interpretaciones. Ahí hay un tema, porque es una nota, a diferencia del otro que era una columna de opinión, y sin embargo la critiquen igual. Desde la mirada que tienen ustedes como diario, desde la máxima autoridad del New York Times, ¿hay alguna explicación? ¿De la reacción? De la reacción, por cierto. Fue interesante porque se habló de cómo se ha atendido a normalizar, no en Chile necesariamente, sino también en Estados Unidos, normalizar críticas a la cobertura de prensa, que no son críticas, son acusaciones como de noticias falsas. Y eso se ha atendido a normalizar como si fuera un ejercicio legítimo y aceptable, cuestionar el rol de la prensa en un reporteo que no ha sido disputado, porque ningún dato, ni información, ni las mismas personas citadas en el artículo han disputado o han contradicho lo que aparece ahí. Entonces yo creo que la reacción fue, bueno, esto no es tolerable, no es aceptable, porque si quieren cuestionar datos, información, que lo hagan de esa manera, pero desacreditar un reportaje completo, diciendo que es falso, sin además indicar qué cosas son falsas, sin que nos haya llegado ninguna solicitud de corrección tampoco. No tenía explicación y por eso el diario decidió sacar una nota muy escueta, muy breve, como de respaldo al trabajo, que no ha sido disputado, pero aún así fue titulado de falso por una autoridad de gobierno. Bueno, esas cosas no deben pasar. Por supuesto. Pascal Benefuega, es periodista del New York Times, conversando esta noche con nosotros. Muchas gracias por recibir nuestra llamada esta noche. Gracias, muchas gracias.